En un ampliado de trabajadores llevado a cabo en Tarija, la Central Obrera Boliviana determinó este jueves exigir al gobierno un incremento salarial del 12% al básico y 10% al mínimo nacional, que actualmente se sitúa en 2.060 bolivianos. Estamos hablando de un incremento salarial, o una propuesta de incremento salarial al salario básico de 12% y un 10% al salario mínimo nacional. Eso es lo que se ha consensuado con todas las organizaciones que han asistido a este ampliado nacional de la Central Obrera Boliviana acá en Tarija. Y por ende ya buscar una reunión con el gobierno, con el presidente del Estado, para poder agendar y poder entregar el pliego petitorio gestión 2019. En el tema de decreto plantean que todos los sectores deben estar incorporados para que puedan percibir el incremento salarial de acuerdo a lo que seguramente se va a negociar. Estas dos propuestas del básico y del mínimo son propuestas para negociar con el gobierno central el incremento salarial. Tras la reunión de la COP que se llevó a cabo a puertas cerradas, Juan Carlos Huarach, máximo dirigente del Entematriz, manifestó que los porcentajes definidos serán planteados al presidente Evo Morales la próxima semana como parte del pliego de demandas para esta gestión. De igual manera el pliego petitorio se haitero, en las cuatro comisiones se ha trabajado, tenemos propuestas interesantes al margen de los temas pendientes que se ha quedado en gestión pasada. En tema productivo, las inversiones grandes tanto para minería, fabril, textil, agropecuario, se ha ido nuevamente planteando. Nos han pedido los compañeros del pacto de unidad de poder incorporar sus necesidades con los pequeños productores agropecuarios. Entonces se ha recibido también esa propuesta para hacer algunos encuentros y algunas ferias y por ende el cumplimiento de sus decretos del 2 de agosto de la gestión 2018. Entonces en el tema normativo legal se ha hecho conocer una exposición de algunos decretos de leyes que vayan en favor del trabajador. Y en el tema económico al margen del incremento salarial, propuestas de poder de alguna manera ver y cómo podemos garantizar el crecimiento económico de nuestros aportes, de esos 15 mil millones que se tiene en las AFPs. Entonces querer alargar la sostenibilidad de vida de la ley 065. Entonces al margen de que las propuestas siguen en pie, de ser parte de la gestora pública, trabajar el plan de inversiones que es importante para nosotros.